¡Ah, caray! ¡Está llegando la comitiva! ¡Ahí viene! ¡Hispana! ¡Kevin! ¡Qué bárbaro, Kevin! ¡Qué bárbaro, Kevin! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Mi querido Kevin! ¿En qué semestre vas, Kevin? Actualmente estoy cursando el sexto semestre de la facultad. ¡Sexto semestre de comunicación! Así es, señor Chavano. Kevin, una travesía complicada. ¿Por qué se retrasó más de lo normal? Supongo que se retrasó más de lo normal. ¿O siempre es así? Bueno, normalmente cuando son los regresos a clases se atrasan mucho. Normalmente hubiera hecho unas dos horas, ahora hice una hora extra. Pero sí, normalmente llevo a ser dos horas, tres horas aproximadamente. ¿Qué te deja de enseñanza este recorrido de hoy? ¿Qué me deja de enseñanza? Pues en primera levantarme más temprano, que es una que... pues para poder llegar a tiempo a mis clases. Pero... afuera de la enseñanza, no sé, me divierte mucho. Cuando vas en el camión, tres horas en el camión, dos horas en el camión, pues haces tareas. No, no hago nada. ¿O qué haces? ¿O te quedas dormido en el camión? Normalmente voy trabajando. Voy trabajando en mi celular. ¿Qué haces aparte de estar estudiando? Estoy trabajando en el área de capital humano de la empresa Yocufru. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Tres años. Veo que ahorita ibas llegando a tu casa. Sí, apenas iba a llegar a mi casa, ya era muy noche. A ver, cuéntame tu día. ¿Cómo es tu día? Mi día normalmente es levantarme. Bueno, actualmente me voy a tener que levantar a las cinco, cuatro y media de la mañana. Posteriormente me tengo que ir a la escuela. De la escuela tendría que salir directamente para el trabajo. Ok. ¿A qué hora entras a trabajar? Pues está acomodado mi horario. Me ayudaron mucho para poder seguir trabajando. Normalmente en estos días, que iban a ser lunes, martes y miércoles, los días más pesados, iba a entrar aproximadamente a las tres de la tarde. ¿Y sales? Hasta la noche. Hasta nueve de la noche, diez aproximadamente. ¿Y te quedas lejos de tu casa? Sí y no, porque aparte de, bueno, nosotros, bueno, soy una persona multifuncional, aparte de estar en el área de capital humano, mi fuerte es reclutamiento, pero también estoy ayudando en sucursales. Yo inicié en una sucursal y se maneja en una sucursal totalmente, entonces unos días puedo ir a apoyar a una sucursal y me pueden ayudar para los transportes para llegar, pues, ya a mi casa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. ¿Mayores o menores que tú? Uno mayor y uno menor. ¿Qué dicen tus padres después de todo lo que ha pasado, todo el revuelo que se ha armado el día de hoy? Pues nada, siempre es vivir la experiencia, ser feliz, reírte, disfrutarlo. Vamos a ver un poco de los memes a los que fuiste sujeto el día de hoy después de esta aventura que empezó a las cinco de la mañana y donde nuestro compañero reportero estaba ahí contigo, Agustín Martínez. Y fue algo que nadie imaginamos que fueras tú a llevar tres horas. ¿Cómo fue que te contactaste con Agustín Martínez? ¿Cómo fue? Pues fue... Estuve ayudando a una amiga. Bueno, estaba viendo que necesitaba una persona que hiciera que tomara el metro para poder evitar el tráfico en la parte de abajo de las avenidas. Y, pues, una amiga, pues, yo en pláticas de hace mucho tiempo les comentaba que yo a veces hacía mucho tiempo si no tramaba el metro. Entonces, como que ella se acordó, me contactó, me dijo que sí la podía ayudar y, pues, aquí estamos. Oye, y después de que ya el maestro primero te negó el acceso y luego ya vio que había una cámara ahí atrás y dijo, pásale, compadre. Pues, Hacienda, la verdad, no sé si él como que se sintió presionado. La verdad, yo nunca intenté entrar al salón. Solamente vi que una compañera me dijo de que, oye, no me dejaron pasar. Dije, no, no me van a dejar pasar. Y yo me le quedaba mirando y luego me ignoraba. Y luego ya hasta que se acercó el reportero este Agustín y fue cuando nos abrió la puerta del salón para poder ingresar. O sea, ¿ya fue intervención de Agustín? Yo no sé. ¿A qué hora llegaste a la facultad? A las 9.10. ¿9.10? Sí. ¿Y a qué horas entrabas? A las 8.40. O sea, llegaste media hora tarde. Sí, media hora tarde. ¿Y por qué decías ahorita que deben tener un poquito más de conciencia los maestros para permitir el acceso? Yo creo que... Siento que todos pasamos con este proceso donde a lo mejor un día no se nos puede hacer tarde. Sabemos que es el primer día. Hay muchos maestros que se ponen muy exigentes en el primer día cuando saben que hay mucho más tráfico. Digo, nosotros también como estudiantes nos debemos de salir un poquito más temprano, pero digo, ya son las 5.30 de la mañana. Agarré un buen tiempo. Pero incluso Agustín estaba grabando donde los camiones no se paraban y seguían, y seguían, y seguían. ¿Y por qué tardó tanto el República? El República... No, creo que fue el que menos se tardó. Ah, fue el que menos se tardó. Sí. ¿Te gusta... Digamos que tú te subes al metro. Ajá. ¿Qué ruta agarras? ¿Qué ruta agarro? Ajá. ¿En el metro? Sí, ¿qué estación? ¿Qué estación? Sendero. ¡Oh, sí! Desde sendero hasta acá. ¿Y de sendero a dónde te vas? Hasta... Anteriormente tomaba esta fundidora y transbordaba a Transmetro. ¿El Transmetro? Transmetro, el Transmetro. ¿Y ahora no se puede tomar el metro, verdad? Sí se puede, pero... ¿Te tienes que bajar? Tengo que bajar. ¿Cómo dijo? Tengo que hacer un traslado. ¿Hacer un traslado? Sí. ¿Y tengo que subirte? No. Es más... Es un caos. Sí, exacto. Es un caos. Oye, dos preguntas. Sí, digo. ¿A qué hora comes? ¿Qué comes? Nacho, decían una narración. Y la tarea, ¿a qué hora? ¿A qué hora como? Pues en cualquier ratito. Puede ser en el camión, puede ser mi hora de break en el trabajo. A veces estoy trabajando, estoy comiendo. No tengo hora exacta para poder comer. Y a qué hora hago la tarea también, momentos libres de la noche. Normalmente las hago de la noche y si es mucha tarea, pues ahora sí es aplicarla del camión. Voy en el camión y voy haciendo tarea. ¿Ya cenaste? Ahorita ya. ¿Qué cenaste? Cené hamburguesa. ¿Te quedó hambre? Yo te puedo invitar. Hamburguesa, no, ya, muchas gracias. No, si quieres algo. Si yo te traigo ahorita una hamburguesa con papas, con aderezo, ¿te la comes toda? ¿Cómo dijo? Le pensaría porque estoy un poco lleno. Pásale, por favor. Este es el panini de la puntualidad. Mira nomás. ¡Cómetela! ¡Qué rico! ¡Cómetela! ¿De la cómo estás? ¡Que se la coma toda! No me la como porque sí se la come toda. Esta en la cafetería nos dan precio especial. Precio especial para trabajadores y para estudiantes. Este normalmente cuesta, en la calle te costará 150. En la calle vale 89. Aquí en la cafetería, por apoyo, 152. ¡Bien! Quedaran apoyos, no puedo con las grandes ofertas. ¿Por qué es tuya? ¿Es tuya? Es de arrachera, ¿verdad? La arrachera te la imaginas. Sí, ya. ¿Cómo dijo? Es de pollo. De lonche para las 4 de la mañana. Sí, pues para que te la lleves. Ay, Dios. Ya está, ya está triste, ya está sentimental. ¡Abrazo, Rupán! Ve, Chukita, de permiso. Oye, ¿y en alguna especialidad? Especialidad, comunicación. O sea, pero... Pero, ¿qué quiero abarcar? Ya no es como antes. Antes escogías publicidad, relaciones públicas, periodismo, y ahora ya no. Eh, pues... Depende de la persona. Yo quiero que comunicación abarca muchas, muchas ramas. Te puedes... Puedes agarrar una especialidad, la que mejor se te acomode a ti. Y... Pues sí, yo creo que ya depende de la persona. Oye, para ti... Sí. ...hemos hecho algo especial. ¿Pueden bajar, por favor? Esta experiencia... Porque queremos que vivas la experiencia. Muy bien. Muy complicado para ti. Te fuiste a estudiar. Te fuiste a trabajar. Te la has pasado en camiones cinco horas, tal vez. Sí. De tu día. Te la comiste toda, la hamburguesa, ya cenaste. Muy rica, muy rica. Muy rica. Y ahora quiero que, por favor, tú tengas la oportunidad de mañana llegar a la escuela y decir ¡Estuve en este show! ¡Y la queso! ¡Y aquí el reporte! Mucho rostro, mucha rostra. ¡Y la queso! Y aquí voy a hacer mis prácticas profesionales. ¿Te gustaría hacer tus prácticas profesionales aquí? Claro, aquí en el canal. Aquí en el canal. Noten qué departamento. ¡Vamos! ¿Te gustaría estar con las chicas de redes? Aquí estoy. ¿Te gustaría ser parte del elenco? También, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Te gustaría ser parte del elenco? ¡No! 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 ¡No!